Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro cómo conseguir el trofeo imperceptible que consiste en ocultarse durante 10 segundos. Este trofeo lo podemos conseguir una vez hayamos completado la historia del juego y para ocultarnos necesitaremos el hechizo de la magia de olas llamado supresión. Si no lo tenéis ahora mismo os voy a dejar la localización de la fontana donde lo podéis conseguir, simplemente seguid el camino. Sí que es verdad que he llegado a la fontana desde el punto de teletransporte más cercano pero bueno no es nada difícil llegar a esta zona. Mientras vamos de camino, ahora lo voy a acelerar obviamente para no perder tampoco demasiado tiempo con el vídeo, os sigo explicando. Pues una vez que tengamos el hechizo es tan fácil como ir a un grupo de enemigos, hacer que nos vean y activar el hechizo supresión pulsando el botón L2. Obviamente primero nos lo tendremos que haber equipado. Con esto nos convertiremos en invisibles y lo que tenemos que hacer es no tocar nada más, no movernos en ningún momento, dejamos pasar 10 segundos y el trofeo habrá saltado. Tan fácil como esto. Ahora de todas formas una vez que ya hayamos completado el camino a la fontana, que es esta de aquí, os voy a mostrar un ejemplo práctico. También hay que decir que según he leído hay gente que no le funciona con varios enemigos. Yo por lo menos lo he probado con dos y sí que me funcionaba. Quizá con un grupo de enemigos nos salta el trofeo o nos detectan, a saber. Pero bueno, si os queréis asegurar las cosas pues simplemente pilláis un grupo de enemigos, matáis a todos, dejáis uno vivo y entonces activáis el hechizo de supresión. Así por lo menos ya os aseguraréis que os salte el trofeo. Esto en el caso de que no salte si lo hacéis con más de uno. Vale, pero aquí lo podéis comprobar. Aquí ya hago el corte. Elegimos la magia de olas, que es esta, es la verde. Ya veis que ya lo tengo equipado. Su presión es el que de la redonda es el que está abajo. Y bueno, ahora básicamente por ahí habían dos lobitos, dos monstruos que son parecidos a lobos. Me he acercado a ellos. He hecho que me detecten. Simplemente, obviamente, acercándonos. Y una vez que me han detectado, me he ido un poquito para arriba para enfocar bien la cámara. Para que se viera bien como activo el hechizo y se viera bien como pasan de mí. Aquí lo tenemos. Me vuelvo invisible. Los enemigos ya no nos detectan. Ya no son hostiles porque no nos están viendo. Y ahora veréis que cuando han pasado los 10 segundos va a saltar la notificación del trofeo. Aquí la tenéis. Imperceptible. Pues bueno chicos, tan fácil como esto. Es un trofeo bastante sencillo. Espero que os haya servido este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Xer forecastículo. P PizzaP ¡Xer forecastículo! ¡Xer o ¡Xer o ¡Gracias!